¿Qué es la erradicación del trabajo infantil? Vamos a llevar a cabo también estas inspecciones de evitar el trabajo infantil que son los más solicitados en ese tipo de empleos que les puedan pagar menos salario. Entonces es una política nacional y es también parte de las inspecciones que vamos a llevar a cabo el trabajo infantil.